Y ahora sí, llegamos a Pucón, una villa turística, no sé si pueblo, ciudad, creo que ciudad, ¿no? Sí. Tampoco sé cuánta gente vive porque mueve mucho turismo y es uno de los lugares turísticos más visitados de Chile. Lo que sí tiene lugar, que además de ser muy lindo el lugar naturalmente, que tiene un volcán que ya no van a ver, que está ahí pegado al pueblo, tiene el lago del otro lado, las montañas y además tiene muchas actividades para hacer. Hay cascadas para visitar, hay lugares para hacer trekking, hay un montón de termas, muchas termas y las termas son muy lindas realmente. A ver, al que no le gusta, al que tiene la idea de decir termas, no, un lugar aburrido, no, van a ver que las termas de acá son increíbles. O no, Vitucci, ¿cuál te gustan más a vos? Los pozones. ¿Por qué te gustan? Calientes. Son calientes, están en unos lugares con piedra. Ah, sí, están hechas piedras, sí, están hechas piedras. Podemos ir a hacer alguna visita, vamos a grabarlas un poquito para que vean de qué se tratan, pero valen la pena. Nuestro segundo destino que es Cony Aripe, estamos en una cabanita, nos vamos a enseñar las termas geométricas, que están acá cerquitas, por eso venimos a esta cabanita. ¿Está buena, viste? Mira, mira, mira. ¿Tiene una clase? Mira qué lucro. Mira la cadera. Pisa. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo a las termas geométricas. Que estamos como a 10 kilómetros de acá, no, menos. ¿Cuánto no? Ah, 12 decían. 12, bueno, pero cerca, son 20 minutos. Las termas geométricas que son para nosotros las más lindas de la zona, de la región de Pucón, que no están en Pucón, que están como a una hora y media de Pucón. Oigan, para mí es mejor Pozones. Bueno. A mí me gusta más Pozones. Después vamos a ir a Pozones y vamos a comparar, ¿vale? Sí. Vamos ahora a las termas geométricas. Otro día vamos a los Pozones, que son otras termas, y que el curado tenga el veredicto. Veremos, la gente vota. Gente, ahora sí. Las termas geométricas, para mí, las más lindas de toda la región. Para Vito, la segunda más linda. Vamos a verla y ustedes dicen eso. Acá nos van a las flores. ¡Ay, no dan toallas! ¿Qué es la zona total? ¿Qué es la zona total? ¡No puedo aguantar el bosque! ¡Una, no sé! ¡Venga, cambie! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué lindo que es esto! Aparte ven la naturaleza del lugar, porque... ...no es solamente agua caliente de nada más, el lugar es un sueño. Mirá. ¡Anda, mirá! Acá viene abajo del agua. ¡Está fría! ¡Está caliente! No, 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 pero está hermosa. Tal vez lo más increíble de este lugar es que... ...todas las vertientes naturales, las cascadas que vienen de aguas calientes de un lado, frías del otro. Y se van mezclando y van dando origen a estas piletas donde hay diferentes temperaturas. Allá, al fondo, que se va a ver, hay una cascada enorme, enorme de agua helada. El agua, que se mezcla con estas que vienen de aquel lado, que vienen hirviendo, con partes donde no se puede, de hecho no se puede entrar, que dicen, no entres aquí porque el agua es demasiado caliente. ¡Suscríbete al canal! Ya lo vieron ustedes, estas termas Las geométricas están un poco alejadas del centro de Pucón A una hora y media, más o menos, manejando el auto Y son un poquito más caras la entrada que las otras Pero la verdad que valen la pena Ya lo vieron, no hace falta decir por qué Vale la pena la inversión de tiempo, la inversión de dinero Un poquito más gastas Pero es hermoso Buen día ¿Cómo dormiste? Uy qué lindo, miren qué lindo que está acá afuera Ayer fue los Reyes Magos, ¿no? Yo estoy loco No, visto, hoy es 6, ayer fue 5 Ah, sí Ah, bueno, entonces vamos a pegar lo que está ahí ¿Eh? Es el regalo de los Reyes Magos Bueno, usted ¿No me lo dan? Ah, no Pará, pará, pará ¿Qué delivery esto? Sí, delivery ¿A domicilio? Sí ¿Eh? ¿Cómo los cabezos? Está con el medio del alado Oh, por Dios, son medias sin chinchis Miren, a ver Ah, pero, creo que hay más medias sin chinchis Wow Eh, miren Bien, ahora sí, oligui Y aquí están mis, oh, no, medias Tenemos que, tengo que ponerme la otra Muy bien ¿Cómo van? ¿Eh? No siento cómica A ver, levántela Camina un poquito Camina un par de pasos Buenos días, domingo Primer domingo de estas vacaciones Nos vamos de Coñaripe Dejamos ya la cabaña Y vamos para Pucón Pero momentáneamente Porque en una hora Se larga la maratona acuática de Sailfish La maratona acuática de la península de Pucón Nadamos ahí Y después nos vamos para unos domos Donde vamos a pasar dos noches Y dos días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!